¿Qué ecosistema hay en pozos colorados? Bueno, pozos colorados se llama así porque son una serie de lagunas costeras, fundamentalmente son lagunas asociadas al flujo de marea, no son lagunas permanentes, son lagunas temporales, pero que cumplen un papel muy importante en toda esa dinámica costera que a veces es tan invisible. Y por eso cuando viene la época de lluvias pues las vemos inundadas, están llenas de aves, son hábitats para aves especialmente migratorias, lo que queda de agua en los meses de diciembre y enero, pues es fundamental para las aves migratorias y pues lamentablemente su no reconocimiento ha hecho que buena parte de pozos colorados se haya transformado y esos humedales se han rellenado. ¿Y la existencia del mangle rojo no es una parte exótica de este sector? No, el mangle rojo en esa zona, digamos, se puede presentar, de hecho hay muchas corrientes también estacionales y cuando desembocan esas corrientes en la zona de la playa, ahí se ven algunos rodales, no es un bosque sino que son rodales, se llama así, es la formación de pocos árboles de manglar, pero sí se da y no solamente hay en pozos colorados sino que tú sigues hacia el sur en esa línea de costa vas a ver también hacia el lado antes de, por el lado de la playa dormida, varias de estas corrientes temporales y están asociadas a algunos rodales de mangle que son muy importantes pero que lamentablemente se han ido perdiendo. Doctora Sandra Vilardi, la Alianza Periodística, Revista 7, Opinión Caribe y El Callejero ha tenido conocimiento de vertimiento de agua servida, de agua de alcantarilla a precisamente a este sector de pozos colorados. ¿Usted cree que el agua de alcantarilla en este sitio afectaría ese ecosistema del que usted nos estaba hablando? Sí, sin duda. Cuando tienes mayor aporte de aguas con residuos orgánicos, aguas contaminadas orgánicamente, pues obviamente los ecosistemas están acostumbrados a que puedan poder depurar una cierta cantidad de contaminantes pero cuando excede los niveles naturales de esos contaminantes pues obviamente se pueden ver afectados no tanto en la estructura del ecosistema, del bosque de mangle, pero sí lo que pasa ahí dentro de esos humedales y puede realmente ser un foco de contaminación orgánica y puede generar la muerte para algunos organismos que están asociados a ese tipo de humedales. Nosotros tenemos documento de video que muestra la conexión de este sector con el Mar Caribe. ¿Tendría alguna afectación si entraran estas aguas residuales al Mar Caribe en forma directa? Fundamentalmente debería hacerse un análisis microbiológico para identificar la concentración que está llegando dependiendo el nivel de concentración puede tener afectación directa a la salud humana. Recordemos que esa es una zona de importancia para los bañistas y ahí la legislación nacional, la normativa nacional, tiene unos topes de concentración para hacer esas zonas aptas para el contacto primario o contacto secundario. Si excedieran, digamos que la primera afectación sería la salud humana de las personas que disfrutan esas planes y obviamente si excedieran otros límites permisivos que la norma pues empezaría a tener algunas consecuencias en la salud de los ecosistemas y de la fauna que está en esa zona. ¿Qué sugerencias nos da a los habitantes de Santa Marta y especialmente a la administración de emprender procesos para determinar qué tanto está afectando este derramamiento a este sector del Mar Caribe aquí en Pozo Colorado? Pues mira, hay una solicitud desde hace muchísimos años de establecer un sistema de monitoreo propio para la salud, para la calidad de aguas costeras en Santa Marta, en todo el distrito de Santa Marta. El Indemar hace un monitoreo que hace parte de la red de calidad ambiental marina pero eso es un monitoreo que está muy espaciado en el tiempo y digamos que podría tenerse mayores números de estaciones para poder controlar la calidad. Lo primero es volver a insistir en esa posibilidad de tener una red propia de calidad de aguas marinas dentro del distrito de Santa Marta, justamente en las zonas de mayor interés para las zonas de turismo. Lo segundo es que yo creo que es importante profundizar en ese control y vigilancia de cómo están haciendo la disposición de aguas muchos de los edificios que están asociados a la zona del corredor turístico. Recordemos que ahí pues tenemos un problema histórico de deficiencia del alcantarillado y pues ha habido muchísimos, varios casos en donde por ejemplo tienen plantas propias de tratamiento de agua pero generan desbordamientos o esto que tú nos estás comunicando. Entonces creo que es muy importante tener actualizado ese monitoreo de control y vigilancia de cómo están haciendo la disposición de aguas hervidas. Y lo tercero para la comunidad es que en cuanto vean algún tipo de vertimiento denuncien inmediatamente por el, pues digamos, no solamente por el bienestar de los ecosistemas sino para mantener también ese principal atractivo que tiene Santa Marta que es el turismo y la calidad de sus playas. Doctora Sandra Vilardi, le agradecemos mucho su atención ante esta consulta periodística.